Para ti, mi querido Leo, ay no, 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 andabas todo alborotado y todo, ahora sí que te late, late como burro si me cate, pero ahora ya te estás enojando, que pachu, deja de meter los celos innecesarios, ahora sí que las inseguridades, bien que te estoy viendo, que ahí nomás estás correteando, que si haces esto, que si haces el otro, la gente sí es muy celosa, quiere tenerte aquí atrapado y tú, eres un felino que no se deja atrapar y mucho menos, enjaular, pero deja también de estar correteando y estar haciendo cosas indebidas para que no te cachen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, Leo.